Hola buenas amigos, un directo que estaba haciendo, pero como fue una pena de lo malo que es, pues dio la casualidad de que crasheo, pero bueno, aquí estamos, estamos terminando la faena. Este dibujo no es nada de copia, simplemente es un dibujo que se me ocurrió así espontáneamente, y dije, y por qué no, dibujalo en un momento, y eso estoy haciendo, dibujarlo directamente con la tableta. Normalmente yo cuando dibujo, utilizo algún tipo de guía, por ejemplo, hago un dibujo en un papel, luego saco una fotografía, lo subo a Facebook, y de Facebook lo cuelgo aquí. Entonces pues aquí termino de entintarlo, repasarlo, y después lo cuelgo a Instagram. Mi Instagram es PacoConK1990BCN, si por casualidad alguno de ustedes que hay algún dibujo, algún retrato, o algún banner, o algo así, yo lo puedo hacer, no me importa hacerlo. Pero debe de ser simplemente los sábados, y siempre y cuando no estén en época de exámenes, por ahora pues voy más o menos desahogado. Entonces, si tengo que hacer examen, pues entonces un sábado no subiré vídeos, pero si no hay exámenes del colegio, pues entonces pintaré. Bueno, pues aquí, bueno, pues aquí lo que subo son mis hobbies, que es la pintura y el deporte. Bueno, este programa que estoy utilizando se llama MedivanPine, la verdad que es un programa muy completo, tiene de todo. Claro que el Photoshop es mucho mejor, pero con esta tableta que tengo, que es la XPEN Pro 15.6, pues me va bastante bien, la verdad. Utilizando este programa, a lo mejor con Photoshop pues me iría un poco más mal, porque a lo mejor creo yo, de que he estado viendo, de que según que atajos tiene esta tableta, con Photoshop pues no los pilla. Esta tableta simplemente está hecha para pillar este tipo de pokalama, que es Medivan. Para Medivan va fenómeno, va de miedo. No tengo yo ninguna queja, la verdad, y eso de mi ordenador es muy malo. Aún así, siendo tan malo mi ordenador, la tableta en sí tiene bastante buena precisión. Lo que pasa es que dibujar directamente aquí en la pantalla es más difícil, ya que al dibujar tan pequeño, lo que es el lápiz, pues la precisión le cuesta más. Pero bueno, es acostumbrarse, supongo yo. Quiero acostumbrarme yo a hacerlo así, de esta manera, porque de ese modo pienso yo de que iré más rápido, no sé. De todos modos, pues lo que es Photoshop en un dibujo, pues sí que se me complicaría muchísimo más realmente. De hecho ya lo hice, lo intenté hacer en un retrato así y no me salió. Porque retrato es un género muy complicado y aquí directamente así no podría hacerlo, porque en el momento de que estoy moviendo cada 2x3 lo que es el dibujo, pues entonces pierdo lo que es la ubicación de las formas, como deciros, la guía, básicamente la guía de lo que estoy dibujando. Entonces, pues lo que son retratos y dibujos copiados, pues primero los dibujaré en un papel, luego sacaré la fotografía y subiré aquí la fotografía hecha lápiz directamente ya para repasar. Por eso algunas veces en algunos vídeos veréis de que empiezo con una plantilla previa hecha lápiz. Pero bueno, sí, lo que son dibujos inventados sí que podría hacerlas directamente como he hecho con este del ordenador. Bueno, aquí tenemos hecho a nuestro héroe, por así decirlo, que se llama Basconverse, su pantalón amarillo y camiseta amarilla y lo que es negrito. La verdad es que he dicho que me he querido inspirar en un indio y en Deus de Euthena, ya que es mi personaje en manga favorito. Y yo creo que a esto ya está terminado, me parece. Aquí ya simplemente lo estaba guardando y bueno, pues luego lo subí a Facebook y a Instagram. Recordad, Paco con Cas, 1990 veces. Wow, aquí se ha colado. Aquí veo yo de que se ha colado algo inicial. Es que lo que me ha pasado aquí, ya sabéis que ha sido que el ordenador, aparte de eso, cuando estaba cargándolo, perdona, al dejar de cargarlo pues me fuera batería entonces pues igual se volvió un poco loco el programa recordad que este ordenador no es tecnología punta es muy malo, dicho esto espero que el video os haya gustado y nos vemos y nos vemos